¡Vamos a bailar! El tema se llama No me supiste comprender ¡Para todos los chuntanos de costa! Mi canal es Taki, la hermosa Angie Pacheco ¡Vamos a bailar! Como dicen No me supiste comprender ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Es otra cosa! ¡Vamos a bailar! ¡Qué sabor! ¡Caricia! ¡Caricieros de corazón! ¡Sabor! ¡Que se escuchen ya en el fondo del mar! Todos los niños malos, gran familia mexicana, siempre vamos a reinar San Martín de la Mapa, Barrio Centro y el famoso Drago Cavi y el Coco Choc y Chivita ¡Caricia! ¡Vamos a bailar! Como dicen ¡Báilale bonito Pepe Junior! ¡Ya nos acompañan! Mis alaganes de Anzopa ya nos vemos en su aniversario ¡29 de septiembre! ¡Para el marco! ¡El famoso pato cuacuá! ¡El pirata y el famoso pedo! ¡Un abrazo! ¡Ya nos acompaña la gente de San Aparicio! ¡Llegó a mi canal la famosa Basta! ¡Y todos los famosos chavos de San Aparicio! ¡Todos los budas de la libertad! ¡Y seis! ¡Lo dijo la mesera! ¡Lo dijo la mesera! ¡Lo confirmó el mesero! ¡Quién se meta con los malditos capulas! ¡Les metemos una balacera! ¡El famoso Crankis, el Torre y el Bambino! ¡Palmachelli y el famoso Rufles! ¡La famosa Cholita Claudia Lluvia de Valditos Capulas! ¡Unos niños con a primos locos Luis y Manolo! ¡Para el cuecho y el famoso Toño! ¡El bichito carnito Ceri y el chico el Scrapi Scorneta! ¡Zay! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar para el bumburillo y tapalota! ¡Querreros de San Luis! ¡No estamos presos ni muertos! ¡Esta noche nos mandan los locos niños malos! ¡Gran familia mexicana representó! ¡San Martín La Mamba! ¡Barrio Centro y el famoso Drago! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Esta noche siempre de corazón! ¡Vinjecita cuida a todos los sonideros del más cabinero! ¡Pero pasa cabinero! ¡Que sin él no hay ambiente sonidero! ¡Ah! ¡Chúntanos de Jotla! ¡Para el Casper, el Tank, el Walli! ¡Dijanale, el Coco y el famoso Pinky! ¡El Azteca! ¡Para Christopher, el Zurdo, Freddy, Chimpa! ¡El de Cambrio y el famoso Gato y el Pato! ¡Para el Cortas y el famoso Tigre! ¡Chivo da bichos! ¡El Lucas, el Boco y el Zamba! ¡El Scrap y Tierras del Barrio Chemo! ¡Ropan el Ponchito de Santipa! ¡La Banda de Tlaxcala! ¡Para el Senso Amor! ¡Oye cómo dicen! ¡Toda la Banda de Sacapespa! ¡El Chivo y el famoso Kevin Diesel! ¡El Pequeño Chucho! ¡Una gran familia mexicana caricia! ¡Esa noche a Pamparrón del Barrio Capula! ¡Todos tus cercanos la gente de San Gregorio Sacapespa! ¡Primos locos de corazón! ¡Como dicen! ¡Caricias! ¡Con la voz de huevos! ¡Siempre contigo Caricias y Fronteras 97! ¡La Banda de San Juanito, Pankoa, Huecosito, Chino y El Abel! ¡El Martín, el Rechaz y el Cuar! ¡Para Carlos y el Ravito, toda la Banda que faltó cariciada de corazón! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡15 de Octubre! ¡Hacemos sonido caricia en los Reyes, la Nixicolpan! ¡Todo confirmado invita a la familia, la Tlazú, a la familia Mendes! ¡Los Zubas de la 16! ¡El famoso Jerry Moonra! ¡El cigarro y Tocha, la Banda de Cacalotepe! ¡El fantástico sonido caricia es otra cosa! ¡Vamos a bailar! ¡Como dicen! ¡Vamos a bailar! ¡Toda la Banda Tequiletla! ¡Tequiletla en las calas! ¡Las pequeñas suena Berkupalit y Chamilet! ¡Palmaracas! ¡Rebetes, cruz, almorza, Tlaxcala! ¡El crucito, los chamacos, que es sabrosos de Tequiletla en Tlaxcala! ¡Caricia! ¡El famoso Lalo! ¡Vario de Jesús! ¡Organización Paz! ¡La bella Francia, quiseita en Tlaxcala! ¡El metona, el clano y el chicha! ¡El navarro, el canelo, coca y el sonri! ¡El boca, el botas! ¡La hermosa Bocó! ¡Se va! ¡Y el Tile! ¡Caricia! ¡El Lalo Barrio de Jesús! ¡Esta noche! ¡Y la hermosa Chío! ¡Buero y Ángeles! ¡San Dieguero Barrio, PBC! ¡El Pestaña y el famoso Borrego! ¡Esta noche, tres cumbiazos de corazón! ¡Cumbia!